Tóxica Tóxica, es una relación tóxica No encuentro la lógica Porque me hace tanto mal Tóxica, es una relación tóxica No encuentro la lógica Porque me hace tanto mal Te quiero, pero no encuentro la lógica Y ya no quiero una relación tóxica Te hago daño, y tú a mí Dime desde hace cuánto tiempo no eres feliz Esto no es amor, se ha vuelto una rutina Se los desconfianza aunque si estaba en la cantina Que si tengo a otra, que si te engaño Tú solita en tu mente eres la que te hace daño 14 de febrero, fecha cualquiera Yo sé que no soy ese hombre al que tú quisieras Así como virtudes, tú también tienes defectos Recuerda que en esta vida nunca nadie es perfecto Tú y yo sabemos que no eres una santa Eso que te mires con otros ya no me espanta O no recuerdas que te encontraba mensajes Diciendo que se quieren, es lo que me da coraje Tóxica, es una relación tóxica No encuentro la lógica Porque me hace tanto mal Tóxica, es una relación tóxica No encuentro la lógica Porque me hace tanto mal Peleas, golpes, reclamo tras reclamo Olvidamos entre tú y yo la palabra, te amo De tantas peleas, mentiras, mija, estoy cansado Vale más, solo que mal acompañado Que no te busquen, que te olviden, me aconsejan Que te mande a la verga, al cabo hay un chingo de viejas Mi consuelo es que te largaste de aquí Aunque por dentro sé que no puedo vivir sin ti Pero ni modo es el camino que elegiste Espero que no vuelvas con la cola entre las patas Que te falle ese con el que te fuiste Regresas implorando diciendo que te hago falta Diciendo que te hago falta Como siempre, ¿no?